¡Vamos allá para la familia Tierra! ¡Claro, caro! ¡Ay, con eso vamos allá! ¡La mirada son de vida con el sábado! ¡Muro guanazalto, prego! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos a nosotros a decirlo! ¡Eso, eso está! ¡Cielo, gozabero, prego! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muro pasillo descansado! ¡Nos vamos a los papás de la que se tienen a favoritos de la que se han venido, ¡Claro, cariño, cabrón! ¡Galito! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos allá, vamos a ver el saludo para el Humberto aquí ya! ¡No, pero desaño, ya me das, a ver el cuadritos! ¡Es a ver, de la que se han venido! ¡Nos vamos a la familia Merida! ¡Nos vamos a la Reforza Jesús y Roberto! ¡Hagado, adoro! ¡¡Futté! y 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